Música Efectivamente, el área de parques y jardines de la Municipalidad Provincial de Chincha a cargo del señor Jorge Medina ha iniciado un trabajo de poda de plantas ornamentales en diferentes sectores de nuestra localidad. Se ha realizado trabajos de mantenimiento en las áreas verdes, cortando aquellas ramas que generen peligro a la integridad de los ciudadanos chinchanos que transitan por dicha zona. También se ha realizado ese similar trabajo en la avenida José Par de Barreda, también en el boulevard y áreas cercanas a la carretera Panamericana Sur. En la Municipalidad Provincial de Chincha siempre está preocupado por la seguridad de los moradores debido a ello ha destinado un personal especial a toda esta zona ubicada muy cerca a la organización Toche con el objetivo de podar estos árboles de eucalipto que debido a los años tienden a desplomarse sus ramas y podrían ocasionar cualquier tipo de accidente a las centenarias de personas, sobre todo estudiantes de una conocida universidad particular que se encuentra muy cerca a esta zona. De esa forma, personal del área de parques y jardines de la Comuna Provincial realiza el corte de estas plantas ornamentales y estos árboles para velar por la seguridad de la ciudadanía. Similares acciones se realizan en otros sectores, entre ellas la avenida José Pardo, también el sector del boulevard y también la zona de tabernero. De esa forma, la Comuna Provincial está velando por la seguridad de la población en general. Si usted tiene algún tipo de inquietud con respecto a algunas plantas que pueden sobre todo podarse en este tiempo que es propicio debido también a la temperatura que actualmente vivimos, puede usted dirigir justamente sus sugerencias al área de parques y jardines de la Comuna Provincial.